Lo mejor de la música electrónica Sonando en tus oídos Electroemite, emite tu electrónica Señores, muy buenas tardes, esto es Electroemite.fm, la emisora web de música electrónica número 1 en Colombia Estamos acá 100% en vivo con el señor Coma Cinco horas, cuatro horas antes de lo que va a ser su toque en el State of Trans en Holanda Coma, muy buenas tardes y bienvenido de nuevo a su casa Electroemite.fm ¿Qué más Juan? Acá buenas noches, ya está anocheciendo acá en Holanda Ya siento otra vez de estar en Electroemite para ver si hace ratito ya no está por acá Bueno Coma, una nueva oportunidad, una bonita oportunidad de nuevo para tenerte como invitado Una entrevista exclusiva, como decía, empezando esta entrevista Horas antes de, quizás, me atrevería a decir, hasta este momento de tu carrera el toque más importante Súper, una alegría enorme, unos sentimientos bonitos Porque, o sea, yo no sé si yo te acordás hace dos, tres años Que yo te decía a vos, y dice, no, pues, yo toco en el State of Trans y toco pronto Y yo me digo, que no, que no pasa de mí, o que no pasa de una Y ya, que ya, por fin pasó Es muy bacano, es muy bonito recordar esos momentos cuando se inicia Y lo que siempre hemos dicho en Electroemite.fm, creo que la carrera de Coma se dispara prácticamente, estamos hablando de dos años Ajá, prácticamente ¿Cuántas cosas, cuántas experiencias, cuántos viajes, prácticamente tu vida se resumió, o al menos en el último tiempo, a estar viajando y estar montado en un avión? No, o sea, es duro, porque la verdad no es fácil, no es como toda la gente cree que es viajando uno y tomándose fotos así de turista No es demasiado duro, por ejemplo, para llegar acá hoy me demoré 26 horas en total Fueron, prácticamente, o sea, me tocó que pasar por cuatro ciudades para llegar hoy a Amsterdam Es muy estresante la vida en los aeropuertos, hay que lidiar con las aerolíneas, y bueno, hay muchas cosas Pero lo más, lo más bonito, lo más, lo que lo pone uno más contento es cuando usted se monta al stage y ve la gente alegre de verlo usted tocando De tocar, pues desde que yo esté tocando mi música y la gente esté con toda la energía del mundo Entonces es muy, muy bonito eso, eso es como la parte, como gratificante de todo el esfuerzo que uno hace Bueno, Coma, centrémonos en lo que va a pasar esta noche, a las 6 de la tarde, hora colombiana Tendremos el placer también de escucharte por Electronito.fm, pues toda la gente que siempre te ha apoyado Y la gente que siempre te ha acompañado, va a estar muy pendiente Tuvimos la oportunidad de hacer participación en el ASOT de Miami Y lo comentábamos, las personas que estábamos ahí, miles y miles de personas viendo alrededor del mundo Y nosotros estábamos ahí presentes, si yo sentí la energía que sentí como espectador Sabiendo que alrededor del mundo había muchas personas pendientes de esa fiesta ¿Qué pasa por tu cabeza en este momento? Porque es que, o sea, yo sentía ansias de estar en la fiesta como espectador ¿Qué sentís vos en este momento al saber qué vas a tocar en uno de los festivales de música electrónica Y quizás de trance más importante en el mundo? No, parce, nervios totales, pero nervios en el buen sentido de la palabra Diría más bien ansiedad O sea, es como un sueño más que se hace realidad Es como un objetivo más que se cumple Y parce, o sea, son, o sea, yo creo que desde hace dos días estoy como con esta ansiedad No veo la hora de montarme al stage, de ver la gente De ver como lo que algún día soñé se hace realidad Pues de estar acá en Den Bosch Yo creo que es como una de, yo diría que es la capital del fans En Europa, o sea, de Sam Sheldon Acá donde han salido, o sea, los DJs más grandes de fans de toda la historia O sea, son incontables Entonces, o sea, esto es un honor para mí Es a la vez una responsabilidad muy grande O sea, estoy representando a Colombia O sea, estoy representando a mi país Estoy representando a Latinoamérica Y, o sea, mucha gente está a la espera Lo que yo haga Es una responsabilidad grande Pero es una responsabilidad muy bonita Porque es un honor de verdad O sea, es algo que es difícil de explicar con palabras Pero es un honor de verdad para uno como llevar como La batuta de la música electrónica en el país Entonces, es bonito, es bonito eso Bueno, me supongo ya obviamente Sentado, con calma Un poco analizando Qué es lo que vas a tocar esta noche Pues parte de mi música O sea, lo que la gente quiere ir a escuchar Es por, o sea, el sonido que me ha caracterizado a mí Que es la energía y es como un sonido único Entonces, la idea es mostrar lo nuevo Lo que yo traje Mis nuevos remis Mis nuevas canciones Eh... O sea, hace poco Se estrenó el remis en el night Con un spoiler de Alicia Cosmic Gate Eh... Otra... También se estrenó una canción Hydra Y bueno, un par de nuevas canciones también Y... Y un par de tu vida No, muy ansioso Porque es que la música nueva Coma Eh... El señor Marcos Schultz Que ha sido como tu padre La persona que en su momento descubre tu talento Te da la mano Te apoya ¿Qué te dice o ha hablado con vos en estos días Acerca de la presentación de esta noche? ¿Te ha dado algunos consejos? No sé No, hablamos bastante Hablamos bastante Toda esta semana Sobre lo que... Sobre lo que iba a pasar hoy Y... Él simplemente me dijo O sea Yo confío en usted Usted es un gran artista Usted es... Una muy buena persona Usted tiene un gran talento Eh... Solamente haga lo que usted sabe hacer Porque... O sea, usted ya es inteligente Y usted ya está preparado para... O sea, acabar las cosas Las cosas que se le vienen O sea... Él lo dijo en el sentido Pues de que... O sea, festivales de esta magnitud Eh... Como... O sea... Sentir como toda la fuerza de la gente En los ojos encima de uno O sea... La verdad Él me dio toda la confianza del mundo Y me dijo Sí, o sea Muestre su música Que su música es lo que usted lo tiene allá O sea... Eh... Yo lo he apoyado a usted Pero en sí Usted es lo que es Es por lo que usted ha hecho Yo no entiendes Entonces... O sea... O sea... Te habló bastante O sea... Eso no va a ser un resto Pero... Pero sí, sí En este momento Eh... Para la gente que está conectada A través de www.electronite.fm La misora web de música electrónica No mueren en Colombia Tengo la oportunidad De estar... De estar viendo a coma Eh... Por la cámara Se... Vale Se te nota muy ansioso Pero... Pero... Que son esas ansias Y esas mismas ganas De que... De que suceda allá Sí... Mucho O sea... Es que... Como vos te estabas diciendo antes Es como uno de los toques Más importantes En... Hasta el momento de mi carrera Si no el más importante Porque... O sea... Mmm... Millones de personas Van a estar escuchando El Stadio Trans hoy Es el gran final Del Stadio Trans Es el más grande De todos los Stadio Trans Entonces... Grandísimo Grandísimo O sea... Es... Es algo... Bien grande Después... Después de haber tocado En un... En un Stadio Trans Eh... Hablando de sueños Hablando de metas Objetivos a cumplir Eh... Creo que todos Todos han estado pues como Zuleándose en uno a uno Desde... Desde hace mucho tiempo Cuando... Cuando empezas a incursionar En este mundo De la música electrónica Darse a conocer Nacionalmente A nivel local Después de A nivel nacional Eh... Con tus producciones Y cada vez los objetivos Y las metas van siendo Un poco más... Más altas Cada vez vamos viviendo Como la vara Eh... ¿Cuál es el próximo objetivo Y el paso a seguir de cómo Como artista? Que buena pregunta Pelado Parte No parte no O sea Sinceramente Es como Seguir evolucionando Pero en el sentido Más de ¿Cómo le diría? Como ir encontrando My soul Como mi alma O sea Como musicalmente Como musicalmente Sí, o sea Y poco a poco Ha ido pasando ¿Me entiendes? O sea Mira Que Vos que me has visto Tocar bastante Y bueno Ya varios De los del extremist Ya me conocen bastante Saben que Obviamente Lo principal para mí Es el track Pero en sí Yo puedo llegar A más público ¿Me entiendes? O sea Puedo llegar a los Tecno A los Aus ¿Sí? Pero lo que pasa ahí Es porque Como te digo O sea Estoy tratando de evolucionar Buscando mis propios sonidos Y hacerlo cada vez más fuerte ¿Seguro? El hecho de que Yo estoy haciendo eso Significa que voy a lograr Cosas mucho más grandes Y la verdad Estoy muy muy contento Porque O sea La verdad No puedo decir totalmente Pues todo lo que va a pasar Pero Cosas grandísimas 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 Se vienen por este resto de año Y Súper agradecido Con Dios Y con Con este talento Que me dio Porque ¿Qué más puedo decir? O sea O sea Hay veces Yo Antes de montarme Un stage Pienso Como ¿En qué momento En los días que pararon? ¿En qué momento pasó? ¿En qué momento llegué? Como O sea Todo lo que luché Y finalmente Estoy aquí Por un uno O sea Es como Son metas Como si no hay Como tan lejanas Y uno En sí No se las imagina Que las vaya a lograr Tan rápido ¿Entendés? A nosotros nos pasó Algo muy particular Que hace poco Estamos haciendo Un pequeño recuento Y un historial fotográfico Y de videos Y Y esa primera vez Que te tocabas acá Que recuerdo Recuerdo Que fue Gracias a la señora Estiva Aguirre Pues como que Valgan a mí los créditos Me habló alguna vez De un muchacho Coma Y yo Coma Coma Y dice ¿En qué lado qué va? Me ven Me mostró tu música Y Y parece increíble Que Vos sabes Es como se realiza El programa Y en mí me lo realizamos Y es increíble ver Y es si no abrir Una puerta Y mirar hacia ese espacio Y Y el tiempo Pasó demasiado rápido Y fue A los éxitos Llegaron de la misma manera O sea Después Como en un abrir Y cerrar de ojos Pasar de tocar Vía internet En otros En otros sitios Más pequeños También cuando Íbamos En sus momentos A Aula En fin En X cantidad De lugares Que En su momento Fueron muy importantes Se abrieron las puertas Y Y hoy estamos A puertas De De algo Más grande No Es que es El nivel más alto Por decirlo así Que O sea Es como el sentido Más grande En el que podría llegar A tocar un DJ De fan ¿Entendés? Es más En cuanto al género Me refiero Benny Tu familia Vamos Vamos a esa parte Eh Sé que hay mucho apoyo De parte de tu familia Cierto Eh Que 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 Te dice Eh Tantas horas En aviones Tantas presentaciones En que momento Te comunicas con ellos Eh En fin O sea Como es Como es esta relación Eh Familiar Versus la música No Mamá obviamente Vive Retando rosario De que Me vaya a ir En todos lados Y Pero O sea Es un apoyo Incondicionales O sea Siempre están conmigo Vos mismos Las viste Para todo Me mandan Mensajes para todo Eh Y como me comunico Con ellos Pues claro Me toca pagar Roaming Y nada Bueno Venga Pues Pues Pero no No O sea Es un orgullo Y ellos Ellos O sea Ellos Al igual que yo A veces ni se la creen Pues porque Que el niño de la familia Y que ya estés viajando Alrededor del mundo Es algo Que me imagino Que no muy fácil Para ellos Vos Vos tenés Alguna Alguna cávara Alguna rutina Antes de O sea Que llegues Y siempre Antes de una presentación Tengas una oración Siempre toques Con Alguna Manilla No sé En fin Pues Como Como esa Ese proceso Antes de Ese proceso O sea Tienes algún Algún tipo De proceso Que siempre Hagas Como uso De él Antes de No sé Si suene Muy religioso Pero Si yo tampoco Es que sea Pues el tipo Que va a las iglesias Pues si reno Pero lo que Si yo hago Siempre Es darle Gracias a Dios Por cada nueva Oportunidad Porque llegué Bien después De un vuelo Gigante Porque atravesé Un océano ¿Me entiendes? Y O sea Estoy bien Estoy Intacto Y eso es Algo que uno Le debe agradecer Siempre a Dios Porque son Demasiados los viajes Son demasiado los aviones Han sido mucho Los toques Y todo Prácticamente Sale perfecto Obviamente Siempre hay dificultades Pero O sea Siempre Siempre Sale todo muy bien Entonces Yo de verdad Antes de tocarle Hoy Gracias a Dios Y Y nada Y le meto Toda la energía Del mundo En cuanto Como amuletos Y a cosas Que utilizo Pues Pues Parecen No sé Un La cruz de Golga No sé Coma Para nosotros Es un placer Quien te habla Juanes Mesa De verdad que es Un orgullo Desde hace mucho tiempo No recuerdo 6-7 meses Cuando Cuando me contaste La noticia De que ibas a estar Presente En el State of Trans Que lo mantiéramos Como en silencio Que no se podía hacer Pues como mucha bulla Todavía Son de esas noticias Que le dan a uno Y uno parece un niño chiquito Que quiere como contarle A todo el mundo Y como que quiere Que todo el mundo Se entere Pero que no puede Pero hoy podemos decirlo Y hace mucho tiempo Podimos decirlo Hoy vamos a tener Un DJ colombiano En uno de los festivales Por no decir En el festival Más importante De música Trans del mundo En el State of Trans Del señor Armin Van Buren Nada más Y nada menos O sea Lo hubieras podido Haber hecho En cualquier ciudad Pero lo estaba Haciendo en Holanda Importante En el país de Holanda Cuna del trans Cuna de muchos transeros Y de verdad De todo corazón Dejando a un lado El tema Le permite Hablándote más Como amigo Me siento demasiado Orgulloso Te deseo Demasiados éxitos La mejor de las energías Para hoy La música La gente La tiene asegurada Y seguramente Hoy va a ser Otra de esas noches Que le van a sacar Del estadio Muchas gracias De verdad Qué bonitas Esas palabras Me van a hacer llorar acá A la distancia Fuerte Fuerte No Parque O sea A vos Mil y mil gracias Por estar siempre pendiente De mí Y pues a todos Los que estén Escuchando esta entrevista Les dan mil Mil Y mil Y mil gracias O sea Para mí es Súper importante Me siento muy bien Cuando veo en internet Eso del apoyo Que me están brindando Veo los flyers Y las imágenes Que hacen pues Respecto a mi toque Acá En 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 Holanda Y es la verdad Muy valioso Eso Porque O sea Uno acá está solo Y eso es como Una manera De sentir De sentirse como En casa A distancia Y es O sea De sentir como Ese apoyo A distancia Entonces es bastante bonito O sea Como te digo Lo único que puedo decir Es un honor Para mí Y nada Seguiría trabajando Mucho más duro Para no detrás Señores Esto era coma Esto es Electromite.fm En una entrevista Exclusiva Horas antes De hacer historia Horas antes De Yo creo que Esto es el antes Y el después De coma Ya conseguiste mucho Pero para mí Desde mi punto de vista Hoy es el antes Y el después De coma Vienen cosas Muy importantes Esperamos Seguirte teniendo Registro De todo lo que va a pasar Ah bueno De hecho hay una persona Alguien Te lo cuento A forma de Anécdota Alguien me escribió Desde Holanda Y me dijo Parce B Voy a ir a la fiesta Voy a ir con mi cámara Voy a tomar algunas fotos Por si te interesa Montarlo a la página O sea Hoy vamos a tener Una especie De representante Electromite.fm No recuerdo el nombre Creo que es una persona Un pelado Luis Va a estar hoy allá Me escribió Me dijo A tomar fotos Las que te gusten Para que las montes En fin Nada Esto es una forma Como hacer cultura Y creo que no podemos Perderle el rastro A nuestros artistas La misma noticia Esta semana Que se brindó El señor Mosca Que va a estar tocando También en el Tomorrowland Y hablando de eso Yo la verdad Me puse muy contento Porque O sea Eso significa Que no solamente Estoy yo Sino que también Hay gente Que también está Logrando cosas Y lo que está haciendo Mosca Es muy importante Muchos productores Me están hablando Lo que pasa Es que lo que hablábamos Hace poco Cada uno De sus diferentes géneros Vos desde el trans Desde el trans progressive El pelado Desde una parte Más house Está logrando cosas Muy importantes Y también Se está Se está haciendo De bastantes logros También lo tuvimos En entrevista Hace poco Entonces Coma Nada Viejo Lo dejo Para que descanse Buerma un poco Muchos éxitos Esta noche Un saludo muy especial De toda la gente Que está conectada Hasta ahora A través de la red Seguramente Va a haber mucha gente Conectada Hasta hoy A Electrumite.fm A las 6 de la tarde Escuchando Y pendiente De lo que De lo que vas a hacer Por último Nada Un saludo Para toda la gente Y para todos Sus seguidores De Electrumite.fm Mil gracias A todos Por el apoyo Durante todos estos años Que ha existido Electrumite O sea Han visto El DJ Que empezó En la mesa De la sala De la casa De Juan En un evento De esta magnitud Y nada Mil gracias Por todo el apoyo Durante todos estos años Y nada Espero que les guste Señores Esto es Electrumite.fm Estuvimos con Coma Quien te habla Juan Esmesa La emisora web De música electrónica Número uno En Colombia Hoy en exclusiva Con este gran artista Colombiano Nos vemos En otra próxima oportunidad Muy pendientes Ahora a las 6 de la tarde Estaremos pasando El set del señor Coma Nada Muchas gracias Por estar En sintonía Nos vemos En otra oportunidad Hasta luego Lo mejor Tenga música electrónica Sonando en tus oídos Electro emite Emite tu electrónica